Hoy hacemos apertura de lo que es la vacunación en la Semana de las Américas. Se hace todos los años, entre la segunda y tercera semana de abril. Entonces, bueno, convocamos a las familias a que puedan completar los esquemas de vacunación. Esta semana estamos en los EGEBAS y CPI, en dos barrios distintos, y vamos a continuar así en la semana, sobre todo en un horario, digamos, donde sea más accesible para las familias, entendiendo que por la mañana los chicos van a la escuela, el trabajo, así que vamos a tener un horario por la tarde que nos ha dado hasta ahora muy buenos resultados. ¿Cómo fue durante este día, durante esta jornada de sábado? A pesar del viento, porque hoy, bueno, siempre teniendo en cuenta el factor climático, pero la verdad que se ha acercado bastante familia y hemos tenido varios adolescentes y niños con esquemas atrasados, incluso con lo que es segunda dosis de COVID, bastante, digamos, postergado, porque son personas que podrían haber completado el año pasado la segunda dosis de COVID, y estamos, en estos días, estamos completando esquemas y sobre todo, bueno, aplicando lo que es refuerzo y ya avanzamos con segundos refuerzos, que si bien no son para todos, pero como estamos con campaña antigripal, también estamos teniendo a los mayores de 50 y 60 que hacemos vacuna COVID y vacuna antigripal o neumococo. Digamos que nuestro calendario de vacunación es bastante amplio y, bueno, siempre la oportunidad de poder revisar libreta y ver si falta alguna vacuna. Para este tipo de convocatorias, ¿cuál es el universo, digamos, del público al cual se quiere llegar? Bien, familias en general, traen a niños y adolescentes y estamos viendo cómo está el esquema de vacunación de los adultos, recordemos que el calendario de vacunación no es solamente, digamos, no apunta solo a los niños o bebés, sino que hay vacunas para todas las etapas de la vida, entonces siempre revisamos libretas y muchos papás o mamás, por ahí les falta el refuerzo de COVID o la segunda dosis, entonces tratamos de aprovechar y que sea bastante completa la vacunación, que sea oportuna.